Este es mi pocho viejo ayayay, que en la cinta no hago estar. Este es mi pocho viejo ayayay, que en la cinta no hago estar. Ponchito color verde, ponchito de esperanza. Ponchito color verde, ponchito de esperanza ayayay. Este es mi pocho viejo ayayay, que en la cinta no hago estar. Este es mi pocho viejo ayayay, que en la cinta no hago estar. ¡Trasvastidores! tras bastidores mamacita vente voy a cambiar mi amor baila papa, baila, baila bienvenidos que por ahí llegan un poquito haciendo lo que van a hacer en la noche lo bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver estos viejitos que nos sufren ay, está corto vamos a ver no tenemos daño, ¿verdad? eso así, así estamos despidiendo el daño así momentos personales tan sabrosos ¿quién será que? no sé ahí les tenemos a a conejos a bambinos a bambinos ese viejito está guapo hey, señor you say eso es some ¿qué? ¿está Гordas? ¿que está montado de caballo? aHAHAHA jajajaja tío Se marca Cecilia Martínez, nuestro campeonático. Eso, baile, baile. Así, así. ¿Dónde está el viejito? ¿Dónde está el viejito? ¿Y dónde está la miruda? ¿Dónde está la posa? Esa cosa más linda que la miruda. Así ha sido, ¿no? Así ha sido. Para la posa todo. Pero para no correr, miradas, mamá. Hasta mirar el pelo de colores. El diablito, el diablito Para allá el diablo está todo Acompáñenme, acompañen Cuidado que cae el diablo, ¿eh? Y el sentimiento Esa quiesita Hola, chola La chola, chola, quiebra La musicita es otoriana